Ya estoy listo con la información aquí Noticias 191 a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Les saluda Joaquín Aragón. Ya inicio con las noticias. Localizan autoridades camioneta con combustible presuntamente robado cerca del fraccionamiento de la rueda. El más sobre este tema se va a evitar a toda costa el robo a ductos de Pemex. Adelanta José Antonio Mid, candidato del PRI a presidente de México. Tequisquiapan trabaja en solventar observaciones de CEDESU del estado de Querétaro sobre, cheque usted el dato, la clausura del relleno sanitario en ese municipio y sobre también este tema. Indignante, la clausura del relleno sanitario de Tequisquiapan critica a Toño Mejía, candidato a presidente de esta demarcación. Reclama Libre Paso al Parque Pedregoso, segunda sección. La presidenta de colonos de este lugar hace un llamado. Ex integrante de la agrupación mestizo Yatana fue invitada a evento de la clínica de rehabilitación contra las adicciones. Un regalo de Dios. Este más información en Noticias 191. Cofinaut. Le presento de lleno la información aquí en Noticias 191. Localizan autoridades camioneta con combustible presuntamente robado cerca del fraccionamiento de la rueda. Vea usted. Tres camionetas fueron localizadas por las autoridades. Uno de los vehículos traía contenedores con combustible presuntamente robado, lo que llevó a la Policía Municipal como a personal de seguridad de Pemex a custodiar la zona. Dichas unidades se encontraban a menos de 200 metros de viviendas que conforman el fraccionamiento la rueda. Hasta el momento no se reportan detenidos por este acontecimiento. El huachicoleo es una actividad común que se registra en el municipio de San Juan del Río. ¿Por qué estamos donde tú estás? Informa para Noticias 191, Lisset Loza. Y bueno, sobre este tema, se va a evitar a toda costa el robo a ductos de Pemex, el huachicoleo. Pues, adelanta José Antonio Mid, candidato del PRI, a presidente de México. No se permitirá el robo a los ductos de Pemex, un fenómeno que se presenta en varios estados del país y Querétaro, no se queda atrás. Es lo que aseguró el candidato del PRI a presidente de México, José Antonio Mid, quien agregó que los tres niveles de gobierno deben de intervenir para atacar este tipo de ilícitos que ponen el riesgo a la misma sociedad. Sin duda se puede controlar, pero va a implicar que se trabaje de manera puntual y precisa y va a implicar que se reconozca que problemas como el de huachicoleo no se resuelven pronto o más temprano, no se resuelven con amor y paz, se resuelven con un trabajo serio. Es un negocio, es un negocio importante. Se calcula que en México el huachicoleo aporta más de 20 mil millones de actores a la delincuencia organizada, por lo que es un fenómeno delictivo que se tiene que enfrentar con seriedad. Implica un trabajo en las comunidades, implica un despliegue social. Todos, en la mesa tiene que estar todos. No se puede resolver el problema si Pemex no está en la mesa, pero no se puede resolver el problema solamente a través de Pemex. Por eso tienen que estar sentadas autoridades de los tres niveles de gobierno y diferentes autoridades. En San Juan del Río se han presentado situaciones y también el riesgo a la población de manera... Justamente por eso, categóricamente hay que decir que el huachicoleo no es un delito social. El primero que se pone en riesgo es la comunidad y se pone en riesgo en muchos sentidos. Se pone en riesgo de accidentes, se pone en riesgo de descomposición del tejido social. Quien más teme a la presencia del huachicoleo es la comunidad por el accidente y por el impacto que tiene de jalar a niños que podrían estar estudiando para acercarlos como halcones a esa actividad. Hay que combatirlo en forma, hay que combatirlo integralmente, todos los niveles de gobierno, la oferta y la demanda. Así lo habrá que hacer cuando sea el presidente. Muchas gracias. Gracias, compañero. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abraham Romero. Ya lo vio usted. Tequisquiapan trabaja en solventar observaciones de CDSU del Estado de Querétaro sobre la clausura del relleno sanitario de este municipio. La Administración Municipal de Tequisquiapan inició trabajos junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado para solventar las observaciones que se hicieron al centro de confinamiento para residuos sólidos para que se cumpla cabalidad con la norma 083 de Semarnat, informó el alcalde Armando Silvestre Camacho. Explicó que las instalaciones fueron suspendidas y se desarrollarán trabajos para mejorar la operatividad del relleno sanitario. Sin embargo, detalló que el municipio mantiene el servicio de recolección de basura en colonias y comunidades. En tanto se reabren las instalaciones administradas por la Dirección de Servicios Municipales, el municipio depositará los residuos en un centro regional ubicado en el municipio de Colón. El presidente municipal explicó que desde el inicio de la actual gestión se ha trabajado por mejorar los servicios públicos, sin embargo, reconoció que ha sido complicado debido a las malas condiciones que dejó el gobierno anterior. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Joaquín Aragón. Ya lo vio usted, si de por sí se le batalla, se le sufre con el tema de la basura, el confinamiento de la misma, la recolección de la basura. Indignate, la clausura del relleno sanitario de Tequisquiapan critica a Toño Mejía, candidato independiente a presidente municipal de esta demarcación. Es indignante el hecho de que se haya clausurado el relleno sanitario del municipio de Tequisquiapan y más aún, cuando se pierde su calidad de vida. Esto se debe a los malos gobiernos que ha tenido esta demarcación en los últimos años, señaló tajante Antonio Mejía Lira, candidato independiente a presidente de esta municipalidad. No podemos ser indiferentes y tenemos que ser puntuales, como las cosas son. Ahorita es indignante que se haya cerrado el relleno sanitario, si de por sí no venía operando de acuerdo a las reglas procesales en la materia ecológica, en la separación de residuos orgánicos, inorgánicos, el proceso del relleno sanitario en cuanto a los desechos hospitalarios. Muchos temas que son altamente delicados, que tienen que ver con la salud pública y la salud ambiental. Nosotros tuvimos un tratamiento no solo adecuado, sino exitoso en todos estos temas, principalmente el relleno sanitario, donde teníamos una limpieza totalmente intachable. TX llegó a ser uno de los municipios más limpios del país. Hoy, desgraciadamente, ha perdido su calidad de vida. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Joaquín Aragón. Así pues, esta información reclama libre paso al Parque Pedregoso, segunda sección. Se trata de la presidenta de colonos de este lugar. Ella hace el llamado. La presidenta de colonos de la segunda sección del Pedregoso, Nancy González, pide que se les dé mantenimiento a las calles. Comentó que al parque le falta que le pongan más alumbrado público y que lo dejen abierto hasta más tarde, ya que a las nueve de la noche es cerrado y ya no dejan entrar a los jóvenes a practicar ningún deporte. Dice que en su colonia tienen la necesidad de más patrullaje y seguridad pública, ya que son víctimas a diario de algún delito. Principalmente la calle de Arcilla, que no la pavimenten o que le pongan este empedrado húmedo porque está en muy mal estado. Bueno, aparte que las demás calles, el Pedregoso tiene más de 30 años y nunca se le ha hecho una remodelación en las calles. Y segundo, el parque del Pedregoso, el parque número uno, está también con muy poco alumbrado. Lo cierran a las nueve de la noche, siendo que los muchachos que estudian quieren llegar a hacer ejercicio y el señor del parque les niega la entrada por órdenes del municipio. Igual le pedimos más seguridad porque lo que es en cantera, ya sabe la policía que hay una casa en específico, ya tienen conocimiento ellos y pues no se ha podido hacer nada con esos chicos que vandalizan, roban y agreden a la gente. Porque estamos donde tú estás. Informa para Noticias 191, Abril Sánchez. En información agradable, exintegrante de la agrupación Mestizo, Yatana fue invitada a evento de la Clínica de Rehabilitación contra las Adicciones, un regalo de Dios. Después de un tiempo de ausencia en los escenarios, Yatana, exintegrante del grupo Mestizo que en los 90 hiciera éxito la canción Macarena, regresa a los escenarios ahora con el nombre Ave Fénix. Nos platica un poco de lo que ha sido su trayectoria en el transcurso de los años y de qué manera se convirtió en la primera protagonista de la puesta en escena aventurera en no usar apuntador. Feliz, contenta, su amiga de siempre Yatana en este regreso como Ave Fénix, después de una ausencia pequeñitita, porque todos se los debo y porque les tengo eterna gratitud estamos de vuelta. Ok, bueno, 34 años ya de carrera, esa fue una agrupación preciosa a la que le debo en gran parte el día de hoy, lo que soy y lo que tengo y lo que siento. Mestizo, esa agrupación coreográfico vocal donde grandes éxitos como Macarena, Tongoneo, Molindo Café Tequila, Margarita y demás. Contenta siempre, mamá. Y esto me lo siguen pidiendo y yo toda la vida tendré la fortuna de poderlo volver a hacer, porque se los debo todo. Y me dieron seis días para aprenderme el papel de aventurera, el papel protagónico de esa puesta en escena maravillosa y tuve seis días para ser la única aventurera de todas las que han pasado de no usar chícharo. Yo lo aprendí todo de memoria, lo que hace el hambre, sí. Este material discográfico tiene en particular un tema que como ella lo define es la canción que la describe en su totalidad y esa razón hace que sea su preferida. Soy rebelde. Esa canción yo la metimos en esta producción, la primera producción, en mi regreso, a petición de papá Chato Cejudo. Todo el mundo lo conoce. El brazo derecho de mamá Carmen, Carmela Salinas, Carmen Salinas. Y cuando me dijo, esa canción, si vas a grabar tu disco, cuando decidas volver a la música, por favor, grábala. Soy rebelde, la conoce todo el mundo. Porque es un poco su historia y es por mucho mi historia. Ya está el videoclip para que por favor lo vean. Cuento mi historia con música y con letras maravillosas. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abril Sánchez. Y en información nacional, frustran secuestro de mujer y menor en Tláhuac. Chequemos los detalles. Cuatro hombres fueron detenidos esta mañana por presuntamente intentar secuestrar a una mujer y un menor de edad en la colonia Miguel Hidalgo, delegación Tláhuac, informó la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Policías del C2 Oriente reportaron que tripulantes de una camioneta Winstar Color Vino subieron a la fuerza a una mujer y un menor de edad al vehículo en el cruce de las calles Juan Bretel y Don Giovanni. Policías iniciaron una persecución hasta que detectaron que el vehículo se estacionó en las faldas del Cerro de las Tres Cruces, delegación Iztapalapa. Los cuatro hombres bajaron del vehículo para intentar darse a la fuga, pero fueron detenidos metros adelante. En el lugar, policías de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron a las víctimas mientras que a los cuatro implicados se les aseguró un arma larga y una corta. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abraham Romero. Dentro de lo que tiene que ver con el ámbito internacional, en Bélgica, un incidente terrorista en la ciudad de Lieja dejó cuatro muertos, entre ellos dos policías y el pasajero de un automóvil. Un hombre mató a dos agentes de policía y al pasajero de un automóvil en un tiroteo ocurrido este martes en la ciudad de Belga de Lieja. Según medios locales, el incidente se registró sobre las 10.30, hora local. Los hechos están siendo investigados como un incidente terrorista, confirmó en la rueda de prensa el fiscal Philippe Dullier. Según las autoridades belgas, todo comenzó cuando el hombre asestó varias puñaladas por la espalda a dos agentes de policía, tras lo cual se hizo con sus armas reglamentarias e intentó entrar en un vehículo estacionado en la zona. Tras matar a un hombre de 22 años que ocupaba el asiento del pasajero, huyó hacia una escuela cercana y tomó como rehén a una trabajadora del centro, momento en el que la policía intervino para abatirle. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Lizeth Loza. Hasta aquí la información, que la pase bien. Se despide un servidor, Joaquín Argona, a nombre de todo el equipo que hace posible este su espacio informativo. Lo mejor de todo es que usted tiene la última palabra.